Por su amor Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Yo no puedo estar sin ti 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 Ahora ya no puedo estar sin ti Without you Without you I feel broke Like I'm half of a whole Without you I've got no head to hold Without you I feel torn like a sail in a storm Without you I'm just a sad storm I'm just a sad storm With you I fall It's like I'm leaving all my past In silhouettes upon the wall With you I'm a beautiful mess It's like we're standing hand in hand With all our fears upon the edge So start time right here in the moonlight Cause I don't ever wanna close my eyes Without you I feel broke Like I'm half of a whole Without you I've got no hand to hold Without you I feel torn like a sail in a storm Without you I'm just a sad storm You're the perfect melody The only harmony I wanna hear You're my favorite part of me With you standing next to me I've got nothing to feel Without you I feel broke Like I'm half of a whole Without you Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video